Visita Prodo es presentado por ¿Quién es la máscara? Estreno domingo 25 de agosto por las estrellas Televisión Azteca Internacional Somos lo que quieres ver Distrito Instituto de Imagen y Comunicación Profesionaliza tu talento Made in Spanish The quality you love at the price you need Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Visita Prodo Soy Sergi Mas y ya lo saben, como cada semana estamos en el face to face Con los líderes de la industria y hoy no es la excepción Hoy tenemos una invitada excepcional Que en un momento les presentaré porque vaya que está haciendo cosas en el cine Sobre todo estos últimos años, te quiero contar de su carrera, de sus logros De los problemas que ha tenido también en cumplir todos estos objetivos De las sociedades que ha creado, de la empresa que ahora preside Trasciende Films, en fin Tenemos mucho que hablar, pero será en un momento porque antes Quiero agradecer por supuesto a nuestros patrocinadores Quienes sin ellos no podría ser posible Este programa semanal Llamado Visita Prodo Gracias a Sennheiser, Aldea México Y por supuesto a Flotec Quienes semanalmente junto con Prodo hacen un gran esfuerzo Para esta transmisión que está totalmente en vivo En el face de Prodo Para que le pongas ahí seguir Y que cada semana te avisemos cuando estemos a punto de empezar Y además por Cadena H La tele que une los miércoles a las 3 de la tarde En el canal 77 de Easy 169 de Total Play O en Cadena H.TV Así que, o sea, no te lo puedes perder Hay muchas vías por donde seguir cada semana Visita Prodo Bueno, ahora sí Vamos a arrancar, ¿va? La invitada de hoy Es alguien que en estos últimos años Ha hecho, pues, títulos Que son unos de los más exitosos en las carteleras nacionales Ha metido también, pues, un equipo Y un gran esfuerzo a hacer contenidos para streaming Y ha hecho una muy buena mancuerna Con no solo grandes productores Sino ha trabajado con los mejores actores de nuestro país Así que, pues, hoy Le damos la bienvenida a Visita Prodo A Mónica Vargas Hoy nos acompaña en Visita Prodo Mónica Vargas Celis Directora General de Producción Entre Cien de Films En donde realiza proyectos para cine y televisión Entre algunas de sus producciones más destacadas Se encuentran Como Cortar a tu Patán American Curios Como Novio de Pueblo Amor a Primer Visa Y Club de Cuervos Primera serie original de Netflix en español La cual produjo en sociedad con Alas Racky Films A lo largo de su carrera Mónica ha producido más de 10 largometrajes Y ha trabajado con empresas como Netflix Warner Bros Televisa Twin Century Fox Y con actores de talla internacional Como Marina de Tavira Luis Gerardo Méndez Jaime Camil Laura Ramsey Y muchos más Actualmente Está por estrenar su próxima película Mentada de Padre Y hoy está con nosotros en Visita Prodo Bienvenida Pues ya lo vieron Hoy en Visita Prodo Mónica Vargas Mónica ¿Cómo estás? Querido Muy bien Gracias Prodo Queridos Los quiero tanto Viejos amigos de la vida Me encanta estar aquí Me encanta el crecimiento que han tenido Mil gracias por la invitación No al contrario Mónica Gracias a ti Y sí efectivamente Prodo ha crecido mucho Estos últimos años Como tu carrera también ha crecido muchísimo Estos últimos años Y justo de eso es de lo que hoy hablaremos Gracias por estar hoy en Visita Prodo Y vamos a pasar estos 40, 50 minutitos juntos Totalmente en vivo Para que la gente también te conozca Y haga algunas preguntas ¿Puede ser? Venga Por supuesto que sí Bueno más adelante Porque ahora Quiero empezar con Pues ¿Cómo empezó todo? Estudiaste en la NAWAC Planeación Estratégica de Medios Comunicación Comunicación básicamente Comunicación Ok Colega En aquel entonces Hace unos muy poquititos años Sí No teníamos tantas posibilidades No había como Ahora hay creo que Ocho carreras distintas Para poder estudiar Como muy especializado El ramo El que te quieres dedicar En aquel entonces había cine O había comunicación En mi universidad No existía la carrera de cine Todavía como tal Entonces pues teníamos que estudiar comunicación Y ahí se englobaba todo Era lo más parecido Era lo más parecido Ok Y bueno pues estudias comunicación Pero ¿Cómo llega la primera oportunidad? ¿Cuándo empieza esta El éxito en tu carrera? Pues empezamos Tras 100 de films Les platicaba hace ratito Fuera del aire El 11 de enero del 2000 Cumple 20 años 20 años de existir Wow Y pues Desde el día que yo entré a la universidad En el propiedéutico Conocí a mis socios y amigos de toda la vida Que son En aquel entonces era Roberto Trat Que ahora es un estratega político Famosísimo y conocidísimo Era Leonardo Simbrón Ok Que a la fecha es socio fundador de Trasciende Que le mandamos un saludo Porque acaba de estar aquí Hace unos días Que acaba de estar aquí hace unos días La semana pasada Onte pasada Un poco más Un poquito más Y pues nada Empezamos con esta idea de ¿A qué te quieres dedicar en la vida? ¿Qué te gustaría hacer? Pues yo quiero ser productor de cine Dijo Leonardo Siempre Y yo le dije Yo también Yo también Yo también quiero ser productor de cine Y entonces empezó Trasciende Así De la nada Empezamos a hacer unas entrevistas Empezamos a hacer como un programa De cine Muy Muy sencillito para Canal 11 Pero padrísimo En donde tuvimos la oportunidad De entrevistar a grandes figuras Ya en aquel entonces Una de ellas fue Guillermo del Toro Por ejemplo Hace 20 años Y entonces pues Lo hicimos muy bien Y después de eso Comenzamos a hacer Videos corporativos Institucionales Para grandes empresas Que nos dieron la oportunidad Porque éramos unos niñitos Que no teníamos nada de experiencia Ni nada de De trayectoria Y Seis años después De que comenzó esta aventura Fue Que tuvimos la oportunidad De producir Junto con Warner Brothers Nuestra primer película Que se llamó Efectos secundarios Ok Lo que estuvo padrísimo De esa peli Es que Fue la primer película Que produjo un estudio Un estudio De estos majors gigantes En México Bajo la batuta De hoy Nuestro socio Juan Manuel Borbolla A quien también le mando Un abrazo enorme Y pues nada Nos fue increíblemente bien Eso fue en el 2006 En el 2006 Seis años después De haber empezado La empresa Seis años después Ahora ¿Cómo ¿Cómo fuiste O cómo se fueron Abriendo las primeras puertas? ¿Quiénes fueron los primeros En confiar en Trasciende Films Para que Les cedieran un presupuesto Y pudieran hacer Por ejemplo Esta película? Pues bueno En un inicio Fueron empresas Grandes Muy importantes A quienes Les agradezco muchísimo Como Gillette Como DuPont Como Banamex Como Claxos Midline Grandes empresas Y después La primera vez Que nos prestaron La oportunidad De hacer Una producción En forma Con un presupuesto gringo Con un contrato Que no existía En México Que tuvimos que traducir Y adaptar Al español Fue Warner Fue Warner Warner Fue la primera Ok ¿Y qué te dejó? ¿Qué te dejó Esa primera experiencia? Dijiste Quiero vivir Ya de esto El resto de mi vida Muchos Mucho dolor Un aprendizaje Como complejo Porque si era Un orgullo Impresionante Y una responsabilidad Tremenda Como experiencia Fue padrísimo Pero después De que se estrenó La película Y le fue increíblemente bien Y estábamos En las marquesinas Y estábamos En medio De las luminarias Por eso pensaría Que fuera En un gran momento Espérate Después de eso Vinieron una serie De auditorías Una serie De reportes Y una serie De documentación Que yo tenía Que entregar Pero La batuta De producción De la película No la llevé yo La llevó Walter Navas Aquí le mando Un abrazo enorme También querido Walter Y Leo Quien se fue A Warner Después de producir La película Juan Manuel Se lo robó Entonces me quedé Con la responsabilidad De tener que hacer Todo este delivery De la película De los números Que yo no conocía Entonces Pues para mí Fue muy duro Muy complicado Porque tuve que Rehacer contabilidades Y rehacer reportes Y conocer Las entrañas Del dinero Sin haberlo operado Yo Y con toda La inexperiencia Que tenía Y había Hubo algo negativo No O sea Fue muy doloroso La pasé Durísimo Pero gracias a Dios Salimos adelante Y no tuvimos Que como Que rendirle cuentas Más a nadie Que entregar Nuestros reportes Que eran perfectos Que estaba todo completo Que no faltaba nada Y listo Pero ya está Bueno entonces Pero se fue de ojo Sufrimiento Pero nadie dijo Que el éxito Fuera fácil No hombre No hombre Hemos picado piedra Duro Durante muchos años Y luego vinieron Otras películas De las cuales hablaremos En un momento Nos vamos a ir a un corte Y al regresar Ya vieron en la biografía Un montón de éxitos Al lado de Mónica Vargas Quien es hoy Nuestra invitada En Visita Produ Vamos a un corte Y volvemos Continuamos en Visita Produ Hoy Mónica Vargas De Trasciende Films Que está a punto De cumplir 20 años Fiestón Vamos a tener ¿No? Por supuesto Por supuesto Ahí luego les avisamos Luego les avisamos Oye Mónica Has trabajado para Netflix Para Televisa 20th Century Fox Para un montón Para las grandes Del mundo ¿Con quién has trabajado mejor? ¿Hay alguien con quien No repetirías? ¿Cómo ha sido en sí Esa experiencia Con estas grandes empresas? No, la verdad Es que tenemos La fortuna Sí de poder decir Que hemos trabajado Con casi todos Los estudios Más importantes Del mundo Y con los mexicanos A quienes adoramos Por supuesto Y a quienes le tengo Todo el agradecimiento Del mundo Como videocine Y al día de hoy No tengo nada más Que agradecimiento Y buenas experiencias De cada uno de ellos Cada uno de ellos Tiene una forma Muy particular Tiene un manejo De la información Distinta Sin embargo Pues todos han sido Una delicia Definitivamente Quien más Me ha enseñado Cómo hacer las cosas De una manera Súper metódica Y súper distinta Y esto lo digo Distinto Porque Pues porque Nos pasó a todos Al mismo tiempo Y fue muy rápido Es Netflix Por supuesto O sea Tuvimos la oportunidad De ser En conjunto Con Con Moy Y con Gary Y con Leo Y Mark La primera vez Que hacemos algo Fuera de Estados Unidos Con un contenido En español Para Para Netflix Y fue Ese fue el inicio De algo que Bueno Que ahora es Algo común Ajá Ahora es el day by day De la industria Y pues Trabajar con un Completion Bond Por ejemplo Y trabajar con este By the book Y con este Sistematización Cuadrada Ordenada Muy sistémica Muy Muy a la A la usanza Norteamericana Totalmente Ha sido Increíble Has aprendido mucho Muchísimo Y nos ha enseñado A eso A ordenarnos A ser muchísimo Más metódicos A ser muchísimo Más rígidos En nuestras estructuras Desde el principio Desde el desarrollo Primario Hasta el delivery Final Es Todo como Muy exacto ¿Tú crees que Es ahora tu gran momento? Porque veo Que del 2016 Para acá Ha habido Éxitos Que pues ahora Se ha consolidado Una carrera Y ahora Estás viendo Estás cosechando Lo que has hecho Durante tantos años Muchas gracias Pues mira No estoy segura Que sea El boom Ni sería muy soberbio Decirlo Lo que sí Te sé decir Es que hemos Trabajado Durante muchísimos años Para poder consolidar Una carrera Para poder Ser Gente que se dedique Y que viva Todos los días De esto Y pues afortunadamente Así es El día de hoy Me siento muy contenta Me siento muy orgullosa Con lo que hacemos Todos los días Sin embargo Todos los días Hay que seguir trabajando En el desarrollo De más y mejores contenidos En darle A la industria En darle A las OTTs En darle A las productoras Y a las distribuidoras Y exhibidoras De cine Lo que está consumiendo El mercado Hispano Y pensando en eso Latino No es mejor Entonces ya Bueno Es algo radical Así Pero pienso que Si es así La idea El seguir Que está consumiendo El público hispano ¿Sigue siendo Buen negocio Hacer cine? Primera pregunta ¿No sería mejor Irnos ya hacia las series Que es ahora Lo que se está consumiendo? No Tú eres más de cine Prefieres Las dos cosas Pero la verdad Es que Pues nacimos en cine Creemos en cine Es una ventana Que nunca se va a parecer A nada La experiencia De asistir a una sala Y dedicarle 100 minutos De tu vida A nada más Ponerle atención A lo que está pasando Allá adelante Con este sillón cómodo Con este sistema de sonido Con esta gran pantalla No se parece a nada Y no creo que se vaya a perder Nunca Espero que así sea Y vamos a seguir trabajando Por generar Los contenidos Que está pidiendo La industria Que está pidiendo La audiencia Voy a mencionar Algunos de los títulos De tus películas Si me cuentas Una breve anécdota De cada una A ver qué te remite Por ejemplo Cómo cortar a tu patán Risas locas Risas locas Te divertiste mucho Muchísimo American Courage Uy Es el amor de mi vida ¿Sí? Sí ¿Es la que más te ha gustado? ¿La que más has disfrutado? Es la película Que más me ha costado Trabajo levantar Ok Demoramos nueve años En poder levantar Esa película En poder llegar Al guión final Wow Hicimos Más de treinta drafts Tiramos guiones completos Y volvimos a escribir Varias veces Es una película Que Gaby Lu La directora Siempre dijo Que quería hacer Una película Que tuviera Lo mejor De los dos mundos Lo mejor De los dos mundos Se refería A una película Comercial Con una película Que fuera más indie Más de arte Más de corazón Ok Y eso cuesta Muchísimo trabajo Curiosamente Esa película Casi no la vio nadie Sin embargo Es la película De la que más orgullosa Me siento Por su contenido Porque la fotografía Una fotógrafa Rumana Impresionante Porque fotografía México Con una manera De hacerlo De colores De cosas En donde Pocas veces Estamos allá adentro A sentir Los sabores Los olores Como la central de abastos Como los ruidos De la ciudad De los que ya somos Muchos veces Típicos Que ya los pierdes Ya los pierdes Y todas esas cosas Que la hacen preciosa Amor a primera visa Amor a primera visa Le tengo muchísimo cariño A esa película Porque después De no hacer cine Durante muchos años Volvimos con ella Y pues con el señor Jaime Camil Y con un montón De actores mexicanos Y estadounidenses Padrísimos Fue increíble Y has hecho alianzas Muy importantes Con Alasraki Films Por ejemplo También con los Robsar Con quien traes A un nuevo proyecto Vamos a platicar de esto Ya vámonos más A la actualidad Porque viene ahí Una peli interesante La gente ya está opinando También Así que ¿Nos vamos a un corte? Venga Va Volvemos Esto es Visita Produ No se vaya Volvemos Aquí a Visita Produ Y Mónica Vargas De Trasciende Films Está hoy con nosotros Pero bueno Has trabajado con Diego Luna Con Osvaldo Benavides Con Marina de Tavira Con los grandes actores De nuestro país Eso requiere también De altos presupuestos Para las películas ¿No? No te creas Que tanto Se hacen negociaciones No te creas Que tanto La verdad es que Yo creo que el principio De todo buen proyecto Sin duda Es un buen guión Y en eso Nos preocupamos muchísimo En la oficina Te platicaba hace ratito De los largos procesos Que hemos llevado Para poder tener Un buen contenido Entonces a partir De que tenemos Un buen guión Normalmente Vamos a touch Siempre a una Buena distribución Entonces cuando Llegamos con nuestros Actores y con Nuestros directores A pedirles que se suban A esta nueva idea A este nuevo proyecto La gente le interesa Trabajar con nosotros Primero porque Tengo el mejor equipo De producción del mundo Y dos Porque Sinceramente Hacemos las cosas Con mucho cuidado Con mucho amor Tratamos a la gente Muy bien desde el set Desde antes Y les gusta Ser parte de nuestros equipos Y no necesariamente Tenemos que tener Grandes presupuestos Hacemos las cosas Lo mejor que podemos Con el dinero que tenemos Porque también Si haces películas Demasiado costosas La recuperación Luego es más complicada Y las series Pues son Son otro Otro tema aparte Y se trabajan De una manera distinta Y ahora que Pues todo el mundo Trabaja con alianzas Antes era una persona O bueno Un grupo de personas Con una productora Encabezándola Que hacía todo el esfuerzo Desde la idea original Hasta la puesta al aire O la distribución Tú has hecho alianzas A lo largo de tu vida Con gente muy importante Que seguro También te ha ayudado A acelerar procesos Y ahora viene Una alianza importante También con los Robsar Con una peli ¿No? Mentada de padre Así es ¿Cómo está? Cuéntanos Estamos felices Sí Entre cine Creemos en hacer equipos El cine La televisión A lo que nos dedicamos Todos los que estamos aquí No lo podemos hacer Si no es con un equipo Claro Y si yo no tengo un equipo Del que me pueda tomar la mano Y que me cargues O te cargue Que me cuides Y te cuide En donde te crea En donde confíe en ti Y tú confíes en mí No se puede Claro Y definitivamente Creemos que habemos muchos Que tenemos una gran capacidad Que tenemos un gran talento Son mis amigos Me siento muy orgullosa De ser su amiga Y de hacer equipos Este Con Moy Con Gary Con Mark Llevamos ya Todo un rato Creyendo y confiando En nosotros Desde Club de Cuervos Bueno Leo desde un poquito Antes desde Los Nobles Y pues a raíz de Los Nobles Nació nuestra alianza estratégica Ok Y lo hemos hecho muy bien Estamos muy contentos Muy agradecidos Y muy orgullosos Y ahora esta nueva experiencia De trabajar con Lemon Con Feri Con Billy Alexis Ha sido increíble Porque Eso es gente talentosísima ¿Y cuál es la premisa De la película? La premisa de la película Es una herencia Es este Este papá Este papá Dije Este papá Que Que pues tiene Está grave Probablemente se muera No sé Y lo que pasa Es que tiene que Dejarle la herencia A uno de sus hijos Ok Y sus hijos Pues no son precisamente El gran orgullo Del señor Entonces lo somete A un concurso Y este concurso Eh Es de época Estamos hablando De 1940 1950 Más o menos Entonces es a través De la radio Es un reality show A través de la radio Ok Y ya no les digo más Mentada de padre 16 de agosto Ya casi Solo en salas Ya casi Ya casi Y ¿Qué hace Trasciende? ¿Qué hace Lemon? ¿Qué hace Alasraki? Pues Lo que pasó Es que hicimos Esta Alianza Porque No les voy a decir De dónde ni cómo Pero llegó a nosotros Una película Que se llamaba Los hermanos Márquez Castillo Originalmente Se retrabaja El guión Se hace una adaptación A México Y al español Y entonces Decidimos que Ya tenemos el guión listo Pero estamos en búsqueda De un gran director Y entonces Vemos todas las distintas Opciones que tenemos Y definitivamente A todos nos parece que Ferropsar es una Increíble opción Para todos Ok Y es cuando Alasraki Más trasciende Invitamos a A Lemon A que se sume A este proyecto Ok Y producimos Entre las tres Casas productoras La verdad Todo el proceso A partir de que Tuvimos el guión Lo hemos hecho juntos Y ha sido Una delicia Trabajar En conjunto Y ahora que viene La distribución Ya prácticamente O sea Cómo se Hasta Qué responsabilidad Cayó sobre cada empresa Más allá de la producción Lo que vino después VideoCine está haciendo Un trabajo impresionante No sé si Se hayan tenido La oportunidad De ya ver Vayas para Voces La estrategia digital Que se está haciendo Están haciendo Una campaña A través de redes Y a través de Todos los medios De comunicación Tradicionales Increíble De verdad VideoCine está haciendo Un trabajo padrísimo Y nosotros Cada una de las Casas productoras En conjunto Y de manera Separada Impulsamos la estrategia Y la campaña De VideoCine ¿Cuánto costó? No, no te puedo decir ¿La película? No ¿Cuánto costó Una película? No Ok ¿Se va a recuperar La inversión? Seguro sí Porque van a ver Una película Que van a decir Costó muchísimo dinero La verdad es que no Tiene una factura Increíble Arte precioso Fotografía preciosa Vestuario de época Tiene todos los elementos Para hacer una película Con muchísimo éxito Se van a reír A carcajadas Porque de verdad Lloras de la risa Nuestros focus groups Y nuestros Screenings Tienen un 98% De aceptación Ok Y la verdad es que Si te ríes muchísimo Pero tienes valores De producción padrísimos Ok Está súper bien hecha Pues ya Ya me dieron ganas De verla Sí Vengan a verla Ahí vamos a estar A partir del 16 Cuéntame rápidamente Antes de ir al corte De tu Porque eres conferencista También ¿no? Pues últimamente Me han llamado A decirles cosas A los chavos De que las conferencias De que sí se puede De que sí se puede Hacer lo que quieras En la vida De que puedes cumplir Todas tus metas De que puedes cumplir Todos tus objetivos De que si tienes un sueño Trabajes todos los días Por conseguirlo Y en mi caso Fue ser productora de cine Y incluso mi papá Me decía Sí Ajá ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no te pones a hacer cosas de veras? Y aquí estamos Pues mira Qué bien Pues qué bueno que lo hiciste Nos vamos a ir a un corte ¿Vale? Y al volver Vamos también a platicar Porque le quiero hacer una invitación Ya hoy De hecho En este momento A Mónica Porque tienes que participar En los Prodo Awards Ya sabes Venga En Cancún En el mes de noviembre Estamos buscando lo mejor de la industria Películas Series Cualquier contenido Que consideres Que tiene que llevarse un reconocimiento De los Prodo Awards Lo único que tienes que hacer Es meterte a nuestra página Inscribirte Porque quedan pocos días ¿Cuántos? Nada Prácticamente unos 11 11 11 días 11 días nada más Entonces en 11 días Tienes que inscribirte Para que puedas ser tu acreedor a esto Y qué bonito se vería Entre las 100 de films esto ¿No? Seguro Sí Bueno ¿Qué crees? Te invito A que nos acompañes Invitada especial VIP Espero que nos acompañes ahí Y sobre todo Que digas a tu equipo Que inscriba sus contenidos ¿Va? Listo señor Va Bueno Vamos a un corte Y volvemos con tus preguntas ¿Qué quieres que Mónica nos responda? Corte y volvemos Y ya estamos en la recta final De Visita Prodo Hoy Mónica Vargas nos acompaña Y ya la gente está opinando Me encanta que sea tan interactivo Esta página de Prodo Porque la gente hace preguntas Directamente A las líderes de la industria El face to face Con los líderes de la industria Y bueno A ver Tengo aquí una pregunta Mónica ¿Estás lista? Lista Bueno Primera pregunta Bueno antes que nada Saludos Nos están viendo En Barcelona España Juan Lloria También en Londres Nos está viendo Sergio Jiménez Saludos hasta allá Y aquí en México Nos preguntan ¿Cómo balanceas tu vida Como mujer y familia Con una carrera tan exitosa De más de 20 años? Tengo muchísimo apoyo en casa Gracias a Dios Tengo a mi mamá Quien me ayuda muchísimo Con Regina Mi hijita Que tiene 5 años Al papá de Regina Por supuesto Y pues lo que hago Es que Trato de dejarle espacios Espacios Que son solamente de ella En donde está El teléfono se queda De lado Y es tiempo de calidad Más que de cantidad Ok Y lo que trato Es estar muy cerquita de ella Por espacios De tiempo Que son solo de ella Ok Dos o tres Veces por semana Y los fines de semana Por supuesto Pero en rodaje Cambian un poco las reglas En rodaje cambian las reglas Y muchas veces viene al set Y viene al set Entonces se va a hacer actriz Directora o algo Ya está ahí absorbiendo Ya está Ya canta Ya baila Es artista Muy bien Es artista Mira también nos pregunta Maribel ¿Qué consejos le darías A las jóvenes estudiantes Que quieran seguir tus pasos En la producción de cine Y qué retos te has encontrado En tu carrera Que te han enseñado a ser mejor? Yo les diría eso Que crean en sus sueños Y que trabajen todos los días Para lograrlos Que estudien muchísimo Que aprendan De los nuevos contenidos De las nuevas tecnologías De lo que está pidiendo La industria No solamente en México Sino en el lugar En donde estén Que es lo más inmediato Hay que tratar Como de estar muy enterados De lo que pasa Día a día Y de acercarse A esas tecnologías Y a esas plataformas O a esos contenidos Ok Interesante Mira también nos pregunta Me llama mucho la atención Esta pregunta De la licenciada González Dice ¿Qué cambios han traído Las plataformas En la manera de producir? Quizás venir del cine Facilite el adecuarse A las exigencias De calidad y profundidad En las historias ¿Es así? Yo creo que los contenidos Varían por supuesto Muchísimo Cada vez de que Una plataforma Surge O cada vez de que Un canal Pide algún contenido Específico Se trata de conocer A la audiencia De cada una De estas plataformas Y se trata de Escuchar los susurros De cada una de ellas Y generar contenidos Muy apuntados Muy estratégicos Muy específicos Y de un altísimo nivel De calidad No estoy hablando Necesariamente De presupuesto Estoy hablando De calidad De hacer bien las cosas De hacer bien las cosas Nos pregunta Marcela ¿Cuáles son los principales Cambios que ha experimentado La producción de contenidos En estos últimos 20 años? Pues yo creo que Muchísimos Muchísimos Empezando porque ahora Los contenidos Se ven en estas OTTs En estas plataformas En estos teléfonos celulares Totalmente Y son contenidos Que ves en cualquier momento On demand Cambia muchísimo Pero al final del día El principio es el mismo Y es el guión El guión De ahí parte todo ¿No? ¿Y hay crisis de guiones En México? Pues más que ¿De historias? De guiones Creo que necesitamos Ser más guionistas Profesionalizar Más a ese pedazo De la industria Y pues nada Con esta demanda Que estamos teniendo Quieras o no quieras Si tienes que escribir Un montón Cada vez que escribas Te vas a volver mejor Claro Y de eso se trata Nos preguntan también Atención Dice ¿Qué tan importante Es el trabajo Del showrunner Para obtener Un mejor producto? Importantísimo Importantísimo ahora No hemos hablado tanto De los showrunners Hoy son parte fundamental Sí Porque yo como guionista Tengo mi historia Completita De inicio a fin Escrita Y se cuenta Y se narra Y todo lo demás Pero a la hora De ir a filmar Las cosas cambian El actor Le da su propio Su propio tono El director De cada uno De los episodios Le da su propio timing Su propio tono también Y lo que hace Este showrunner Es hacer que todo Esté dentro De esa misma tónica Dentro de este mismo Pacing Dentro de este mismo tono En donde no se me vaya De pronto A otro lugar Homogenizar ideas Un poquito Exactamente Igualar Sí Es una pieza fundamental Fundamental ¿Y le has entrado A ser showrunner? No, no, no Zapatero A tus zapatos Mira, te mandan Saludar Maya Dice Felicidades Es admirable El trabajo Y la trayectoria De Mónica Muchas gracias ¿Qué tan importante Es el trabajo De showrunner? Ya dijimos ¿Hay alguna película O serie mexicana Que te haya dejado Ardida este año Porque la hubieses Querido hacer tú? ¡Ah! Dice Manuela Gualfensao Quiero hacerlas todas Y me da muchísimo gusto Que las películas Tengan éxito ¿Qué película O serie Estás viendo Serios? ¿Qué serie Estás viendo ahora? Fíjate que veo Muy poquito Me queda muy poquito Tiempo Porque el tiempo Que me queda Pues es de mi hija Y también tengo De pronto ganas Como de descansar Pero me gustan mucho Bueno, ahora me encanta Stranger Things Me ha fascinado Me encanta Suits Este Como buena romántica Y por culpa de mi mamá Veo Velvet Y veo El Gran Hotel Me encanta Y eso Y en cine La última peli Que te haya gustado Latina tal vez La última película Que vi fue El Rey León Ok, ¿te gustó? Me fascina ¿Y Latina? Latina ¿O mexicana? Ay, vi la película De Gaby Tagliabini En Netflix Me encantó Ok Recomendada Para el fin de semana Sí También nos preguntan Dicen Hace unos años Hubo interés En hacer una serie Basada en Nosotros los nobles ¿Hubo avances al respecto? ¿O es mentira? ¿O es algo que se rumora? Mira, de los nobles Se han hecho varios remakes De los nobles Se han hecho como Nos quieren comprar Bueno, les quieren comprar A Gary, a Moe, a Leo Los derechos en muchas partes del mundo Y la verdad Prefería no platicar de eso Porque no conozco tanto el tema Ok Bueno, solo estén atentos Por si algo viene Estén atentos Ok Una más ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde estará Trascienda? ¿Dónde estarás tú en 5 años? Consolidando muchos más proyectos Con mayor importancia y trascendencia A nivel ya internacional Y descansando un poquito Y dedicándole más tiempo a mi ¿Hay algún director Con quien quieras trabajar? ¿Algún actor? Específicamente Que quieras sumar a algún nuevo proyecto Sí, pero prefiero Prefiero no platicar de eso Porque así se va Bueno Pero me lo dices fuera del aire Exacto Cuando la gente tiene ahí Algunas buenas ideas Algunos buenos guiones ¿Se puede acercar a Trasciende? Siempre ¿Te pueden buscar en alguna red social? ¿En alguna página? Siempre Toda la vida Mi correo Mis redes sociales Son abiertas Y me encantará Recibir sus proyectos Y sus inquietudes Y si algo te gusta Las pueden impulsar Pueden apoyar Por supuesto Así han nacido Grandes proyectos de la oficina ¿Qué viene después de esta promoción Y del lanzamiento de la peli? ¿No? Porque ahora estarás centrada En inventada de padre Pero después de eso ¿Qué viene? ¿En dónde estará tu tiempo Y tu objetivo Y tu foco? Todo el tiempo estamos entregando proyectos Por estrenar proyectos Y en desarrollo de los mismos Todavía tenemos dos películas por estrenar Tres películas por estrenar Y tenemos muchos proyectos en desarrollo Te puedo decir Que estamos trabajando ya Para poder filmar el próximo año Con Turner Con Netflix Y con Amazon ¿Algo más? ¿Todo es ficción? ¿O vas a salir un poco del género también De películas, series? ¿Quieres hacer algo diferente? ¿O te vas a ir por esa línea? Me encantaría hacer dibujos animados Me encantaría Pues por mi hijita ¿No? O sea, quiero hacerle un contenido A ella todavía que es niña Hemos trabajado en eso Pero cuesta mucho más trabajo Que desarrollar una ficción Ahí vamos Y pues lo que tenemos ahorita Sí, son ficciones La competencia ¿Cómo la ves? ¿Cómo ha crecido? Porque América Latina Hoy está Pues aumentando Sus presupuestos En toda la producción audiovisual Pero en sí ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Sigues apostando En el mercado en español? ¿O piensas irte Al mercado estadounidense? ¿O qué proyectos tienes A largo plazo? Yo confío en México Y siempre voy a confiar en México Es mi casa Aquí nací Y aquí he desarrollado Toda mi carrera Y la verdad es que Creo que todavía tiene mucho Mucho que dar El mercado latino Y el mercado mexicano Sin embargo Me siento muy contenta De que tengamos Tanta competencia Porque eso nos obliga A ser mejores Y estar siempre En la vanguardia Y hacer distintas Las cosas Para poder estar ahí Ok Me preguntan ¿Quién encabeza El elenco De la película De Mentada de Padre? De Lucer Piccolo Bueno Tenemos el orgullo De tener A Don Héctor Suárez Encabezando Él es el padre De Lamentada Y tenemos A Osvaldo Benavides Tenemos al Diablito Tenemos a Mau Isaac Ok Tenemos a Un montón Un montón de actores Ya estuve viendo Unos promocionales Así que eso ya está A punto Recordamos que El 16 de agosto Solo en salas Muy bien Bueno pues mira Siguen las preguntas Pero el tiempo se terminó Nos tenemos que despedir Ya Mónica Pero quiero cerrar Con un consejo Que nos puedas dar A toda la gente Que hoy te está siguiendo O que hoy sigue tu carrera ¿Qué consejo les darías Para que sigan En el barco Sigan luchando Por hacer contenidos En español Que le apuesten A la producción audiovisual Y alguien como tú Que tiene una carrera Tan exitosa Estos últimos años ¿Qué consejo le darías? No claudicar nunca Estudiar sin parar Conocer las tecnologías Conocer lo que pide La audiencia Y creer desde el fondo De tu corazón Que todo lo que quieras Lo puedes lograr Perfecto Bueno Mónica Muchas gracias Ha sido un programa Muy entretenido Con mucha información Y ahí está la invitación Ya sabes Nos vemos en Cancún Allá festejamos Los 20 años Estamos un poquito Los 20 años Empezamos Bueno pues muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sergi Muchísimas gracias Prodú Y a todas las Que nos hacen favor De vernos el día de hoy En las redes Gracias Gracias a ti Y a todo tu equipo Que ha estado muy atento Siempre De apoyarnos También aquí en Prodú Gracias a ti Mónica Y gracias a ustedes Por habernos acompañado En una emisión más De visita a Prodú Tenemos una cita La próxima semana Pero antes agradecer Por supuesto A nuestros patrocinadores Flotex Sennheiser y Aldea México Que junto con Prodú Hacen un esfuerzo fantástico Para este live A través de nuestro Facebook En Prodú Así que ponle a seguir Para que te avisemos Cada jueves A las 11 de la mañana O te esperamos también En Cadena H La tele que une A partir de los Todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde Bueno pues yo soy Sergi Más Nos vemos la próxima semana Que tendremos igual Como siempre Un gran invitado En este Face to Face Con los líderes de la industria Hasta pronto Fue presentado por ¿Quién es la Máscara? Estreno Domingo 25 de Agosto Por las Estrellas Televisión Azteca Internacional Somos lo que quieres ver Distrito Instituto de Imagen y Comunicación Profesionaliza tu talento Made in Spanish The quality you love At the price you need